...las chicas y que ellas cuenten cómo surgió, por qué surgió, que es Ana también. Bueno, gracias a todos por venir. Fue una idea que surgió de Juli y empezamos a gestar con Dolo, pero que al poco rato se hizo de todos. Digo, socializamos la idea de hacer la placa y todos fueron aportando para poder estar hoy acá. Así que, por ahí, antes de poner la placa y de contar un poco más nosotras cómo se nos ocurrió esto, en el medio de que se hizo de todos, también los no docentes escribieron unas palabras, que estaría bueno compartirlas. Las palabras que voy a pronunciar las hacemos nuestras, pero son de la propia inspiración de Daniela. Así que, bueno, vaya el agradecimiento a ella. A Ana María Lorandi. Uno recuerda con aprecio a los maestros brillantes, pero con gratitud a quienes tocaron nuestros sentimientos. Los no docentes que tuvimos la dicha de trabajar en la sección para Ana María Lorandi, en mayor o menor medida conocimos su firmeza, su rectitud, su honestidad y también su generosidad. Conocimos el brillo de su mirada al hablar de Valentina, Gaspar y Nina. Respiramos esa pasión por la investigación que sentía y despertaba en sus dirigidos. Y algunos, más privilegiados, compartieron su sabiduría, sueños, alegrías, esperanzas, risas, improperios y impensados en los que la desconocían en la intimidad, y también tristeza y dolor que humanizan y estrellan distancias. Dicen que todo aquello que una vez disfrutamos nunca lo perdemos, y lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Muchos de los que estamos hoy aquí para honrarla, llevamos su sonrisa, esa hermosa sonrisa muy dentro nuestro. Y el compromiso de cuidar este rincón, que ella una vez soñó, una vez forjó, e hizo crecer con amor y pasión. Ana María Lorandi, celebramos el paso de su vida por la nuestra y por la de esta facultad, que anida sus sueños y los sueños que sembró en el alma de muchos. Una palabra que me mandó la directora del ICA, la doctora Mabel Grimberg, me pidió que la leyera. Dice, para la familia de Ana, para sus amigos y amigas presentes, para los colegas de la sección de mi historia, y para todos los que la conocimos, y tuvimos la posibilidad de compartir con ella la experiencia de construir un espacio de aprendizaje conjunto a partir del instituto, de conversar largamente sobre múltiples cuestiones, de reconstruir historias y memorias y compartirlas, de contar con su escucha y apoyo cuando la necesitamos. Lamento no poder estar presente en este momento, en que la recordamos con esta placa, que se coloca en la oficina 405, pero estoy con ustedes, para rendir homenaje a esta querida y querible Ana, una gran maestra, una gran historiadora y maravillosa escritora, que no solo creó las secciones de mi historia y antropología social, sino que nos dio permanentemente impulso para avanzar en conjunto y de conjunto en la construcción diaria de esta práctica que nos define como antropólogos, como docentes y como personas. Ana, querida, presente siempre. Papel Grimberg. Bueno, retomando un poco lo que mencionaba Carlos y también se escuchaba lo que decían Guido y Roxano sobre la labor de Ana creando espacios, un poco la idea de esta placa surgió, como dijo Carlos, y también recuerdo a Ana en el Congreso de Arica diciendo que estaba con sus nietos y sus bisnietos, digamos, ya eran varias generaciones. Nosotros tuvimos la suerte de conocerla a Ana, no la suerte quizás de los que la conocieron más tiempo, pero sí con la placa queríamos que quedara el recuerdo para quienes no pudieron compartir con ella, pero que sí iban a estar en este espacio, que es el que ella armó. Sí, es como una forma de materializar eso, que ya es, ¿no? Su presencia está acá, va a estar siempre acá. Para los que la conocimos y, bueno, para las generaciones futuras, que quede una manera de recordarla con esas palabras que, bueno, nosotros pensábamos como qué poner en la placa, ¿no? Bueno, investigadora incansable, que es lo que fue hasta el último segundo, y maestra eterna, pensábamos, pero bueno, ella no era solemne, entonces dijimos, bueno, este término es maestra, es una maestra. Hicimos caso. Con esto, bueno, que ya todos lo reconocen, ¿no? Una maestra brillante, por encima de todas las cosas. Así que, bueno, esa sería la función de esta placa, ¿no? Que eso se vea para nosotros, que igual lo vemos, su presencia la vemos, aunque no esté, y para los que vendrán. Bueno, Valentina, ¿querés colocar la placa con nosotros? Bueno, ¿querés? Sí, sí. Que se pegue. ¿Listo? ¿Dónde la acción a ver? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, venga, marqué también. Sí, estaba marcado. Estaba marcado, sí. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.